Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa como flor hermosa Tu amor no condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa dame de tu boca esa furia loca que tu amor provoca Que me cause llanto por quererte tanto solo en ti Tropical, the island breeze, all the nature wild and free This is where I long to be, la isla bonita And when the summer played, the sun would set so high Rain through my ears and stained my eyes, Spanish wannabe Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mi has de tener I want to be where the sun warms the sky When it's time for a siesta, you can watch them go by Beautiful faces, no gas in this world When a girl loves a boy and a boy loves a girl Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mi has de tener Rosa, rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, 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 rosa rosa, rosa 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 Gracias por ver el video.